La dulce presencia de Dios La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo Con el corazón Música Si quieres sentir a mí como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alábalo, Señor Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo Si quieres sentir a mí como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alábalo, Señor Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo Y él lábale con el corazón Y él lábale con el corazón